En las últimas horas salen a la luz nuevos detalles del operativo que terminó con la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista ISIS. Este individuo se había convertido en una obsesión para las autoridades al punto de llegar a ser el más buscado tras la captura y muerte de Osama Bin Laden. El presidente Trump confirmó su muerte, dijo que perdió la vida como un perro tras inmolarse al sentirse acorralado por las fuerzas especiales de Estados Unidos en dicha región. Claudia Oceda tiene más detalles desde Washington D.C. Adelante, Claudia. Buenas tardes, así es. Y esto no quiere decir que sea el fin de ISIS. Y déjame darte unos puntos claves de este operativo. Primero, fue secreto. Esto estuvo planeado por varias semanas. Segundo, el líder de ISIS trató de escapar con sus tres hijos por un túnel y cuando se vio acorralado detonó su chaleco bomba. Ahora, el presidente Donald Trump, en un mensaje a la nación, lo tildó de perro y cobarde que estaba gritando y llorando. Ahora, por supuesto, hay muchas reacciones, sobre todo de las familias de las víctimas de ISIS. Como sabemos, ha matado a miles de personas, entre ellos muchos estadounidenses. Déjame contarte que este operativo estaba bajo el nombre de Kayla Muller. Ella fue una trabajadora humanitaria que fue violada repetidas veces por Bagdadi antes de ser asesinada. Y sus padres están agradeciendo a los hombres y mujeres que arriesgaron su vida. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes allá en los estudios. Gracias.